Ahora te voy a decir mi secreto Adelante Veo gente con mal aliento Delincuente No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU Amigos y amigas, el narco banano Yo no fui Hace algunos programas charlamos sobre las mafias internacionales Y hoy nos preguntamos, ¿Cómo sacan la droga del país? Yo si sé Entonces el día de hoy les hablaremos de banano, parcos, puertos, droga y el gobierno Hace poco el tema del envío de droga en contenedores de banano Se hizo viral porque el pasado 1 de julio La policía nacional incautó 3 toneladas de droga que iban a Rusia Dentro de un contenedor de banano Que pertenecía a la empresa comercializadora de banano Palpas Fruit S.A. El gerente general es Yomar Palacios Medio hermano del ministro de agricultura Danilo Palacios Y la presidenta de la compañía es su cuñada, María Pazmiño Ambos fueron detenidos pero puestos en libertad, sin cargos Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo Según Ecuador Chequea, el ministerio de agricultura afirmó que No se comprobó responsabilidad directa de la compañía Por lo que la fiscalía no les formuló cargos Uy, qué coincidencia, ¿no? Según el gobierno nacional, este sería uno de miles de casos de contaminación de contenedores Para los incrédulos Aunque no lo parezca, el envío de droga en contenedores de banano ecuatoriano Es bastante común El 4 de julio de 2024 La policía volvió a encontrar Blancanieves En cajas de banano en el puerto de Guayaquil Que tenían como destino España Aunque en esta ocasión no se reveló A quién pertenece el contenedor Pero cómo llega la droga a estos contenedores Existen dos formas de hacerlo Uno, cuando la empresa es cómplice y esconde la droga en las cajas de banano Y dos, cuando los delincuentes contaminan el producto Generalmente bajo la complicidad de personas que trabajan en el puerto Bueno, la contaminación se la hizo entre un puerto Hay un puerto seco que es donde reciben el contenedor Y el puerto de Posorja, en este caso, que es donde llegó el contenedor Ahí se produjo la contaminación Obviamente nosotros no supimos, sino hasta semanas después Que nos comentó la compañía que nos compró el banano Que eso había ocurrido Este es un fragmento de un documental de televisión española Y relata cómo en Europa existe preocupación Por el aumento de droga que llega desde Ecuador Y que tendría vínculos con la mafia albanesa Y es que todo opera como reloj De Ecuador sale la droga Y en España están los rescatadores Que deben recuperar la Blancanieves del container La mayoría de las operaciones de narcotráfico A través del puerto de Valencia Se producen siempre detenciones de ciudadanos de nacionalidad albanesa Relacionados con estos carteles Que están tomando un papel bastante preponderante En el tráfico ocaína Ecuadorianos, se armó el despelote Antinarcóticos revela que De los 326 decomisos de droga En carga de banano en los últimos 5 años Se detectaron 127 empresas responsables Y 60 de ellas son reincidentes En el hallazgo de alcaloide en el envío de fruta Por un demonio lo que faltaba Según la investigación de la plataforma Conectas Hay una cadena de corrupción Que va desde administrativos Transportistas Y gente del puerto Pero a esta fruta cada vez la miran Con más recelo en los puertos internacionales De las 77 toneladas de alcaloide decomisadas En todos los puertos de Ecuador en 2022 El 61% corresponde a envíos de banano Los principales señalados en estos casos Son las autoridades portuarias Porque dejan pensar que existe un entramado mafioso Entre ellas Por ejemplo, existe un sistema de control bananero Llamado Unibanano Desde el 2012 se registran los datos De los productores y exportadores Pueden creer que en el 2022 se dieron cuenta Que había una finca Falsa Una finca falsa de 20 mil hectáreas En el sistema ¿Por qué te ríes? ¿Por qué es un chiste? Desde agosto del 2014 Hasta agosto de 2022 Esta finca fantasma envió 200 mil cajas de banano Ficticias Cada semana Sumamente económico Solo en este evento Podríamos encontrar Narcotráfico Lavado de dinero Defraudación tributaria Entre otros delitos Se supone que actualizarán el sistema de Unibanano Para evitar estos hechos Pero la realidad dice otra cosa El Ministerio de Agricultura depuró el sistema Unibanano Que fue hecho para controlar las exportaciones Pero lo cierto es que fue usado para registrar envíos fraudulentos de ese producto Cuando ocurre un decomiso de droga no hay ninguna consecuencia ni modificación en los cupos de exportación La mayoría de los casos en la fiscalía no se mueven de la investigación previa Porque rara vez se logra demostrar en qué punto de la cadena productiva se contaminó la fruta Y cuando se detecta un embarque falso o irregularidades en los contratos Se abre un expediente administrativo que no necesariamente lleva a un castigo Y si se preguntaban si la familia del presidente Daniel Novoa Que es parte de un emporio bananero Ha tenido estos problemas con sus contenedores La respuesta es sí Soy el fuego que arde tu piel Entre 2009 y 2010 se encontraron varios contenedores de banano contaminados con cocaína Y estos contenedores pertenecían a la empresa Transmable Cuya accionista es María Isabel Novoa Pontón Tía del presidente Novoa Al igual que algunos de sus primos ¿Qué eres zapa? ¿Cuántos te están pagando? Dime Algo curioso es que la accionista mayoritaria es Fruit Shippers Limited Una empresa en las Bahamas Considerado un paraíso fiscal Y aparece como accionista en muchas de las empresas de la familia Novoa Junto a la compañía Land Franco Holding Que es de Panamá Imbéciles, demuéstrenlo Desde BN Periodismo nos resta decir que Si Daniel Novoa viene de una familia que es la dura de vender banano ¿No creen que debería apurar esos controles en los puertos ecuatorianos Para evitar suspicacias? ¿O creen que el poco control es por algo? Te dejamos en la descripción el reporte de Televisión Española Y el trabajo de Conectas ¡Shh! 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 Señoras y señores, muchas gracias! ¡Que te lleve el diablo! Música Música